¡Y jamás! ¡Que no podéis tocar nada! ¡Yupi! ¡Y sin saltar! ¡Uy, venga, chicos! ¡Soy superhéroes, no críos de dos años! ¡Yo tengo tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Yo tengo sed! ¡Un, dos, tres! ¡Quiero leche! Tomaos la leche. Y portaos bien, ¿vale? Mientras piensa en cómo parar los pies a Romeo. Totalmente solo. ¡Pedón! ¡No se pintan las paredes! ¡Y tú! ¡Más vale que bajes de ahí ahora mismito! ¡Súperventosas de la calle! ¡Estoy harto! ¡Los dos estáis castigados! ¡No pasa nada! ¡No lloréis! ¿Queréis jugar a buscar a Gecko otra vez? Cuando al fin arregle mi rayo bebé, ¡ese lagarto se va a enterar de una vez! ¡Uy! ¡No, gatunete! ¡Déjalo, déjalo! ¡Es la alarma de la base! ¡Ay, ay, ay! ¡Romeo viene para acá! ¡Si me pilla, dominará el mundo con su ejército de bebés! ¿Eh? ¡A menos! ¿Quién quiere jugar a los superhéroes? ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Adelante! ¡Aaah! ¡Confía en mí! ¡Tú puedes! ¡Tienes que aletear! ¡Así! ¡Aaah! ¡Mira! ¡Puedo volar! ¡Ah! 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 ¡No pasa nada! ¡Inténtalo otra vez! ¡Ah! 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 ¡Alas de búho! ¡Superventito de alas de búhos! ¡Goo! ¡Tu tabla y tu luna y man serán míos muy pronto! ¿Romeo quiere robarte tus cosas? ¿Pero por qué? ¿Si han perdido su poder? Porque su poder volverá cuando pase el eclipse con mi alpiste. Y lo usará para sus planes descabellados. ¿Con mi alpiste? Tampoco hay que darle tantas vueltas. ¿Romeo con poder lunar? Mal asunto. Tenemos que unar esfuerzos y... ¡Deberer ese brazo robótico extensible! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ja! ¡Te tengo! ¿Veis? La he ayudado. Yo no lo llamaría ayudar exactamente. ¡Mira! ¡Mira! ¡Ah! 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 ¡Hacia el otro lado! ¡Ah! ¡Sería mejor que yo pilotase este chisme! ¡Ah! ¡Ah! ¡A ver si nos encuentras ahora, Panfimeo! ¡Ah! ¡Ah! Muy de come alpiste, ¿eh? ¡Ah! ¡Eh! ¡Dejad de pelearos! ¡Ha empezado ella! ¡Chicas! ¡Deberíamos frustrar el plan de Romeo! Pero, ¿cuál es su plan? ¡No lo sé! Mis polillas le oyeron algo. Lo llama Proyecto Crujido Lunar. ¿Crujido Lunar? ¡Suena a galleta! ¡Sea lo que sea! Tranquila. Lo he despistado con mi truco de la nube. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¿Truco? ¡Te ha engañado él a ti! ¡Claro que sí! ¡Con mi super rastreador! ¡He hecho como si os perdiera, pero os he seguido todo el rato! ¡Esconde la tabla y el luna imán! ¡Vamos a parar al robot! ¡Súper salto gatuno! ¡No! ¡Mirad lo que hay allí! ¡Oh! ¿Nos lo podemos quedar? La gran ilusión de mi vida era tener un Lobby Bot. ¡Sí! Podría sernos útil. ¡Enséñanos todo esto, Lobby Bot! ¡Oye! ¡Para ya! ¡Que me haces cosquillas! No nos vamos. Si no te portas bien y haces lo que te digamos, la liamos Lobby Parda. ¿A que sí, Jauler? ¡Empezando por babear este videojuego tan grande! ¡Cómo mola! ¡Yo quiero jugar! ¡Pero si no es un videojuego! ¡Deben de ser los mandos de nuestra nueva alobera! Voy a apretar todos hasta que encuentre cómo cerrar la puerta. Aunque esto salga volando por los aires. ¡Oh! ¡Eh! 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 ¡Oh! 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 ¡Te engañé! ¡Y tus amiguitos pijameros no podrán entrar! ¡Oh! 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 ¡Venga, Lobby Bot! ¡Tráenos unos batidos! ¡El mío... ¡Que sea de cereza! Para mí, de fresa. ¿Tienes uno de kiwi con piña? ¡Oh! 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 Colaré por una escotilla y os abriré desde dentro. ¡Súper ventosa de lagarto! ¡Matidos marchando! ¡Liria en la vivaz! ¡Qué super fiesta! ¡Mamola! ¡Mirad! ¡Que tenemos una gran película de superhéroes puesta! ¿Eh? ¡Son los del pijama! ¡Quieren entrar a la fuerza! Ni hablar. Esta base tendrá un campo de fuerza o algo así, digo. ¡Sí! ¡Al fin he vencido a los pijaplastas! Dirás que al fin hemos vencido a los pijaplastas. ¡Míralos! ¡Están indefensos! ¡Nada puede detenerme! ¡Nos! ¡Por fin voy a poder recuperar mi cristal y volver a la luna! ¡Y yo desbloquearé el poder de la montaña misteriosa! ¡Viva! ¡Viva! ¡Y yo tomaré su base de operaciones! ¡Reprogramaré al robot pijamask! ¡Y conquistaré el mundo! ¡Ya veréis cuando salga de aquí! ¡Os vais a enterar! ¡Oh! ¡Me temo que ya nadie puede ayudarte, pata lagarto! ¡Yo no estaría tan seguro! ¡Armadilan! ¡Yo lo distraeré! ¡Lunática necesitaré una mega burbuja lunar! ¡Ninja nocturno, prepara la máquina de hielo! ¡Vaya! ¡Pero si está aquí mi viejo amigo armadilan! ¡Ahora mismo les estaba diciendo lo bien que nos vendrías en nuestro equipo! ¡Eso ni hablar! ¡No soy un granuja! ¡Pero si fuiste tú el que robó la megapiedra lunar del museo! ¡Si la acabé robando, fue solo para que Lunática no le echase el guante! ¡Pero gracias a ti, con la megapiedra lunar hemos vendido a los pijamask! ¡Así que, o te unes a los de otros, o serás el siguiente! ¡Yo creo que de eso nada! ¡Trueno robante! ¡Ahora, Lunática! ¡Ajá! ¡Uy! ¡Y solo para asegurarme! ¡Ya puedo apoderarme del mundo! ¡Ah! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué extraño! ¿Por qué hace un minuto no estabas? Aquí pasa algo raro. ¡Ah! ¡Ah! ¡Por todas las serpientes! ¡Viva! ¡Ah! ¡Ya tenemos otro muñequito inofensivo de un pijamask! ¡Romeo! ¡Gecos míos! ¿Qué me has hecho? ¡Upa! 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 ¡Casi no puedo moverme, lo sé! ¡Me pasa lo mismo! ¡Me lo estoy pasando pipa! ¡Vamos, robot! ¡Solo nos queda una pijama esquita que pillar! ¡Tenemos que avisar a Bullita para evitar que Romeo la convierta en muñeca de juguete! ¡Ya! Pero, ¿cómo? ¡Ay! He buscado por todas partes. ¿Dónde estará? ¡Mira lo que he encontrado! ¡Una muñequita tonta de Flossy Flash! Bueno, yo no lo quiero, así que voy a tirarla a la basura. ¡Romeo! ¡Sabía que la habían robado! ¡Cuidado! ¡Es una trampa! ¿Qué es eso? ¡Vaya, vaya, vaya! Si es la pija mask que nos faltaba por ver. ¿Estás buscando a alguien o debería decir algo? ¡Esa es mi Flossy Flash! ¡Devuélvemela! ¡Cómo no! ¡Es toda tuya! ¡Cuidado! ¡Ten cuidado! ¡Es una trampa! ¿Gecko? ¿Gatuno? ¿Sois vosotros? ¡Flossy Flash está trucada para convertirte en un juguete como nosotros! ¡Patada y plaf! ¡De Flossy Flash! ¡Romeo! ¡Esta vez te has pasado tres pueblos! ¡Ya lo sé! ¡A que te mola! ¡No dejes que te escanee, buhita! ¡Y Pina! ¿Qué es eso? ¡Ja, ja, ja, ja! Estoy de acuerdo, ninjalinos míos. Pobre patalogarto. ¡Allá! ¡Vamos! ¡Ninjalinos! ¡Pumas plumosas! ¡Qué bien nos venía ahora la ayuda de Geku! ¡Tranquila! ¡Lo tenemos! ¡Controlado! No me necesitan. Lo tienen todo controlado. Y encima aquí abajo tengo mucho que hacer. ¡Anda! ¡Sí, he acabado! ¡No te quedan más pegotes, niña nocturno! ¿Y este estruendo tan raro que estás acudiendo a la montaña? No hay de qué preocuparse. ¿Qué está pasando? ¡Vuestro amiguito verde ha tapado mis hermosas fuentes de pegotes! ¡Pero cuando una montaña entra en erupción no hay nada que hacer! ¿Qué quiere decir eso? ¿Os gustan las erupciones volcánicas gigantes en las que salen pegotes pegajosos que inundan toda la ciudad? ¡No! ¡Pues esto no os va a gustar! ¡Pata lagarto me ha hecho un favor! ¡Nunca se me habría ocurrido! ¡Y mira que soy malote! ¡Gecko! ¡No os preocupéis por nada! ¡He tapado las fuentes! ¡Todo va bien! ¡Cuidado! ¡Tocad hacer justicia! ¡Al estilo armadilan! ¡Golpe atronador! ¡Aaah! ¡Ah! ¿Ah? ¡Mira lo que he encontrado en vuestro planeador! ¡Hora de confesar, pijamask! ¿Cómo han llegado hasta ahí? Nos han tendido una trampa. ¡Ajá! ¡Es verdad! ¡Tienes que creernos! Lo siento, mangantes. Como único héroe de la ciudad, tengo que llevaros ante la justicia al estilo armadilas. ¡Armadilan, para! ¿Es que no ves que estás haciendo más mal que bien? ¡Uy! Ha sido sin querer, pero no pienso parar hasta que se haga justicia. Mientras yo lo distraigo, vosotros averiguad quién nos la ha jugado. ¡Súper velocidad, Katuna! ¡Armadilan, estoy aquí! ¡Katuno, aquí arriba! ¡Súper saltatuna, Katuna! Robot Pijamast, pon la grabación de seguridad de la tienda de cómics justo antes de llegar nosotros. ¡Los amigos! Buena idea. Si podemos demostrar a Armadilan que fue otro el que entró, al fin probaremos nuestra inocencia. ¡Ninja nocturno! ¡Hay que enseñárselo a Armadilan! Aunque uqueáis, no podréis esconderos, pijaladrones. Así se lo podremos enseñar cuanto antes. ¿Estáis dispuestos a entregaros, eh? No vamos a entregarnos por un delito que no hemos cometido. Ven a ver esto. Todavía no habéis visto lo que tengo pensado hacer con ella, Pijamast. Pero antes, jugaremos al jueguecito de no te acerques. Escalaré un edificio y lo cogeré. Yo lo mandaré hacia ti con mi viento de alas de búho. ¡Gatuno al rescate! ¡Con mi supervelocidad, gatuna! ¡Los quitaré! ¡Buen aterrizaje, gatito loquito! Tú tranquila. ¿Qué me ha pasado? ¿Cómo he acabado en lo alto de la copa de un árbol? Intenta calmarte, ¿vale? ¡Pero por mis bigotes de gato que estos se van a enterar de lo que valgo yo! ¡Tengo el equipo de granujas más rápido y que más bota! ¡Déjate de juegos, ninja nozurno! ¡Perdona, esto va en serio! ¡Mis ninjalinos no son botantes saltarines! ¡Son ladrones saltarines! ¡Robarán lo que yo quiera! ¡Como equipos de gimnasia para así ponernos más fuertes! ¡Y material de pintura para que puedan hacerme bonitos retratos! ¡Has dicho que esto iba en serio! ¡Y también los cómics del maestro fan! ¡Todos los que se hayan publicado! ¡A robar se ha dicho! ¡No os molestéis en seguirnos, pijaplastas! ¡Volveré a desviarlos con mi viento de alas de búho! ¡Yo me llevaré todos esos pegotes botantes con mis supermúsculos de gecko! ¡Súpermúsculos de gecko! ¡Viento de alas de búho! ¡Gatuno al pescate! ¡Vamos equipo! ¡Súperventuza de lagarto! ¿Qué pasa? ¡Robot pija más! ¡Gatuno al pescate! ¡Se muere como una pantera! ¡Más rápido que un caracol! ¡Gatuno! ¡Gecko! ¿Qué ha pasado? ¡Increíble! ¡Los pija más que sin poderes! ¡Es decir, que ahora puedo hacer y llevarme lo que quiera! ¡Tenemos que volver rápido a la base! ¡Y tras ellos! ¡Los demás cogen todos los edificios! ¡La ciudad entera! ¡Me ha llamado nuestro robot! ¡Estaba haciendo algo con la pija pantalla, Mask! ¡Había una especie de cristal! ¡Cristal! ¡No lo había visto nunca! ¡Puede que por eso hayamos perdido los poderes! ¡Igual es que...! ¡Nuestro robot está acá! ¡Hola! ¡Igual no estaba preparado para ser un pija más! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Pero a qué esperáis! ¡Cogedlo! ¡Oh! 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 No hay forma de entrar. ¡Ha perdido potencia! ¡Las puertas no funcionan! ¡Robot pija más! ¡Espera, Gatuno! Intentó llamarme, ¿te acuerdas? Hiciera lo que hiciera. Solo intentaba ayudarnos. ¿Estás segura? ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya! ¡Yeeha! La verdad es que el Luna imán mola mucho. ¡Vamos! ¡Ah! ¡Eh! ¡Gara! ¡Ja, ja, ja! ¡Robot gana! ¡No! ¡No! ¡Bien! A ver cómo salgo de aquí. ¡Por fin! ¡Oh! ¿Eh? Intentas escapar, ¿eh? Hora de ver de qué lado están tus amigos. ¡Fija más! ¡Fija más! ¡He encontrado a Romeo! ¡Allí! ¡Gatuno Gecko! ¡Soy yo! ¡Ese es Romeo! ¡Va disfrazado! ¡No! ¡Es él! ¡Romeo es un genio malvado! ¿Cómo no iba a querer disfrazarse de mí? ¡Ehm! Si eres budita... ¿Qué haces en su laboratorio? ¡Eso! ¡Bigotes gatunos! ¡Este disfraz es de lo más convincente! ¡Chicos, por favor! ¡Soy yo! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Alto! ¡No! ¡Nos ha salvado! ¡Es la auténtica budita! ¡Romeo jamás haría algo así! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mi plan ha funcionado! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Je, je, je, je! ¡Eh! ¡Nuestro billete de ida! ¡A la luna! ¿Qué? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No volveréis nunca! ¡Sin más malos y sin héroes! ¡Voy a apoderarme del mundo! ¡No! Me cuesta creer que hayamos picado con ese disfraz. ¡Y además hemos sido igual de malos! ¡Nunca es tarde para ser héroes! Tienes razón. ¿Qué es lo que haría Flosh y Flash? ¿Lo mismo que haría Buita? Primera pista. En el agua y en el aire crece y brilla. Cuesta encontrarla arriba, pero abajo florece de maravilla. ¡Otra adivinanza difícil! Algo que necesita aire y agua para florecer. ¡Una flor! Pero creo que hay que verla desde arriba. ¡Allá voy! ¡Una flor de loto que brilla! ¡Sí! ¡Buena pirueta! ¡Gracias! ¡La llamo mi super picado! ¿A qué mola, eh? ¡Ha estado guay! ¿Cuál es la siguiente pista? ¡Una especie de mapa del tesoro ninja! ¡Y la estrella marca el sitio donde está! O lo encontramos pronto o los ninjalinos lo destrozarán todo. Mis alas de búho nos echarán una mano. O bueno, mejor dicho, un ala. Porque ¿quién tiene poder de búho? ¡Yo! ¡La encontré! ¡La estrella ninja! A ver, seguid recto hasta la calle principal y luego giráis a la izquierda. ¡Ah! ¡Ay, qué sigiloso eres! ¿Con qué habéis resuelto la primera pista? ¡La suerte del principiante! ¡Nunca ganaréis el juego! ¡Ay! Ojalá mis ninjalinos tuvieran alas. Los ninjalinos no tienen pinta de estar intentando resolver las pistas. Ya. Lo único que hacen es seguirnos. Porque tienen que hacer trampa para ganarnos. ¡Vamos! ¿Estás segura de que es aquí? Segurísima. ¡Súper velocidad, gatuna! Dentro no hay nada. Puede que tenga un sótano. ¡Hemos llegado primero! ¡Súper velocidad, gatuna! ¡Súper músculo, cagazo! ¡Oh! ¡Bien! ¡Ya sé! Necesito súbditos reales que me adoren. ¿Por qué no agitas tu varita y haces aparecer gente? Porque no funciona así, bola de pelo. Imagínate a todos tus seres queridos. Obligados a ser mis fieles súbditos aquí en la luna. ¡Para siempre! ¡No serás capaz! ¿Qué no? ¿Y quién me lo va a impedir? Nosotros. ¿Ah, sí? ¡Pues buena suerte! ¡Pues surely! ¡Pche! ¡Aquí arriba! Tranquilos, enseguida os saco de esos chismes. ¡Súper camuflaje de Gekko! Ten cuidado, Gekko. ¡Ey! ¿Quién es de ahí? ¡San rápido, Gekko! ¡Ay, ay! ¡Vaya! ¡Mira quién está aquí! ¡Me parece perfecto! Pronto tendré un juego de PJ Mask para poner de adorno en mi preciosa fortaleza nueva. Espero que te guste tu nuevo hogar, Gekko. Oye, ¿a qué te refieres? Es muy sencillo. Os voy a exponer para que mis súbditos reales puedan admirar mi mayor premio. ¿Súbditos reales? No preguntes. A ver, no te muevas, lagartijo. Ah, no. No pienso quedarme aquí. ¡Eso ya lo veremos! ¡Ay, ay, ay! ¡Corre, Gekko, corre! Buita, ¿me llevas volando? Pues claro. Y ahora déjame justo encima de la bola. ¡Despacio! ¡Vale! ¡Genial! ¡Hala! ¡Qué gran idea! Mientras tú paras esta, yo me voy a ayudar a Gekko. ¡Vamos! ¡Está frenando la bola! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Bueno, pinball gigante. ¡Al fin, solos! ¡Y voy a pararte! ¡Súper músculos de Gekko! ¡Que sea superventoso de lagarto! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Gekko! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¿Estás bien, Gekko? Ajá. Estoy más mareado que una peonza. ¡Ay! Puede que nos equivocáramos al pensar que podíamos con todo. Una bola menos atacando. ¡Date uno cuidado! ¡Ah! ¡Ay! Buen intento, pijaplastas. Pero fijaos en esto. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Van las dos directas hacia nuestra base! ¡Anda! ¿No habíais dicho que podíais con todo? ¡Una bola era un reto! ¡Gekko! ¿Qué haces? ¿Dónde está el robotito? Decorado pija especialmente. Le chifla estar aquí. Usar la pija pantalla mask, utilizar los vehículos, explorar la base... ¿Explorar la base? ¿Y si Romeo vuelve a controlar lo que pasa? Nah, tenemos el mando robótico. Ha hecho uno nuevo. ¡Qué enorme! ¡Pero Robotito quiere ser de nuestro equipo! Cuando encienda ese chisme, no sabrá lo que quiere. Hará lo que Romeo le diga y le mandará destruir nuestra base. ¿Destruir nuestra base? Si queremos quedárnoslo, tenemos que anular el control de ese mando. ¿Y si Romeo intenta amañarlo? Podríamos recuperarlo con esto. ¿Un mando compitiendo contra otro? Es mejor que nada. ¡Vamos! Vale, pero... Ya lo sé. ¿A qué mola el gatauto? Estaría bien tener un robot en el equipo, pijamask. ¿En serio crees que Romeo puede dominarlo? Espero que no. Pero hay que asegurarse de que ahora es solo un robot, pijamask. ¡Gecos míos! ¡Es gigante! ¡Gatuno usa tu supervelocidad! ¡Oh, no! ¡Está listo! ¡Y va! ¿Tomar el control de algo? ¡Nah! Solo es un lanzador corriente de campos de fuerza. Pero, ¿qué oímos decir que era? ¿Que era un supermando robótico? Parte de mi plan. Lo mismo que mi minibot. ¿A qué? ¡Súpercuki adorable! Sabía que querríais quedaroslo. Así que hice un mando de mentira y esperé pacientemente a que picarais. Estos dispositivos las transforman en malvadas carrozas robóticas controladas por mi mente. Mis nuevas robocarrozas recorrerán las calles y asustarán a todos. Nadie se atreverá a salir de casa. ¡Y yo me apoderaré del mundo! ¡Mientras yo surco los mares! ¡Como el pirata ninja! ¡Arr! ¡Aaah! ¿Cómo dices? Siempre he soñado con ser un lobo de mar y llevar las jugarretas ninja y la maldad pirata a lo largo de los siete mares. Y si por si acaso me mareo y me pongo verde de tanto olor a mar, pues me voy a tierra porque el barco lleva ruedas. ¡Aaah! ¡El dioli ninja lo llamaría! ¡Déjate decir bobadas y ponte a trabajar! ¿El plan que tenemos tú y yo en común es...? ¡Ay, sí! Digo, yo... ¡Oh, oh! ¡Ninjalinos! ¡Aceos con el control de las demás carrozas! ¡Arr! ¡Oh! ¡De prisa! ¡Cojamos las carrozas antes de que las roboticen! ¡Aaah! 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 ¡Ponerlas en círculo! ¡Los combatiremos como la última vez! ¡En equipo! ¡Súper bote, Gatuna! ¡Sí! Sabemos que eres bueno. No necesitas demostrarlo. Lo siento. Solo quería probar más tácticas. ¡Son buenas, ¿a que sí? ¡Yon-ho! ¡Gatuna! ¡No, espera! ¡Gatuna, espera, que voy! ¡Plumas plumosas! ¡Gatuna, gato! Ese botatrón acabará con los pijamás. Y todo gracias a mi gran máquina, bota mucho. Soy un súper genio. Puede que tú hayas inventado la máquina, pero yo soy el que idea los planes más malvados. Yo siempre seré mejor que tú. ¡Y devuélveme mi máquina! No, porque a mí ser malo se me da mejor que a ti. Tú eres solo un ladrón de poca monta. ¡Mentira! Cuando termine tendré la colección de cómics más grande de la historia. ¡Que me la des! ¡Ni hablar! ¡Qué invento, es mío! ¡Quítelo! ¡Mis súper millalinos son invencibles! ¡Tu alma de millalinos no son tan buenos como mi robot! ¡Demuéstraselo, robot! ¡Sí! ¡No! ¡Ya puedo disparar al resto de la ciudad! ¿Ese era tu plan, amo? Sí, era mi plan desde el principio. Cuando todos se despierten y salgan a la calle, se alejarán botando. Y entonces yo me apoderaré del mundo. Menos mal que he inventado estas botas súper pesadas para no movernos del sitio. ¡Mirad! ¡Por mis bigoces gatunos! ¿Tentáculos? ¿Será algún tipo de pulpo o algo así? Los pulpos no viven en canales. Y esos tentáculos tienen un brillo muy metálico. ¡Brazos robóticos! Son Romeo y su robot. Están bajo el agua. Esos brazos están por todas partes. Robando cosas. Iremos en todos los vehículos. Tú incluido, Robot Pijamás. Si hay brazos robóticos por todas partes, habrá que repartirse las zonas. Y también ir a investigar bajo el agua. Atento, Robot Pijamás. Me muevo como pez en el agua. Esto va a ser como bucear, espiar y cantar. ¡Cuidado, chicos! ¡Ay! ¡Bien! ¡Bolas de pelo! ¡Seguid así, equipo! ¡Sí! ¡Todas las cosas robadas son metálicas! ¿Qué pretenderá hacer Robot? Vamos a sumergirnos para averiguarlo. Adelante, Gecko. Enseñale a Robot lo que sabe hacer un maestro acuático. Nosotros haremos lo que podamos en tierra.